¿Qué tal? Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y me gustaría tener un ratito, una palabrita, con ustedes, mis queridas compañeras de lucha, madres mexicanas. Bueno, vaya si las comprendo. Tenemos nada más y nada menos que en común la desaparición de nuestros hijos. Yo justamente, yo tengo tres hijos, el segundo de mis hijos, Alejandro, Alejandro Martín Almeida, tenía 20 años, estaba cursando primer año de medicina, trabajaba, y era un militante político, sí, militante político. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es comprensión, compañerismo, compromiso. Realmente ocuparse y ayudar al otro. ¿Qué es lo que hicieron nuestros 30.000 y lo que hicieron nuestros hijos mexicanos, los 60.000? Cuando algún todavía traslochado nos dice, bueno, algo será que los desaparecieron. Nosotros les decimos, por supuesto, con mucho orgullo. No fueron ni estúpidos ni perejiles, eran militantes políticos. Y yo les quiero decir a ustedes, mis queridas hermanas, madres mexicanas, que no bajen los brazos, que sigan luchando, a ver si una vez por todas pueden conseguir el juicio, juzgar y meter en cárcel común y perpetua a los responsables de tanto horror. Nosotros lo logramos después de muchos años, pero seguimos firmes en la exigencia hasta no terminar hasta el último que esté en la cárcel. Lamentablemente somos pocas las que quedamos. Somos ya personas mayores. Yo soy una, digamos, de las más chicas y cumplo 90 años el mes que viene. ¿Se imaginan, no? El resto de las madres. Pero estamos tranquilas porque tenemos una juventud maravillosa, militante, que a ellos les estamos pasando la posta. Pero de a poquito, ¿eh? Porque todavía, y a pesar de los bastones, de las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie. Y ustedes tienen que seguir luchando. Cuando estén un poco caídas, tristes, tienen que repetir bien fuerte. Si las madres de Plaza de Mayo pudieron, ¿por qué no nosotras? Ánimo, fuerza, no bajen los brazos. Las queremos un montón. Chau.